Que mis ojos se despierten con la luz de tu mirada Adiós te pido, que mi madre no te muere, que mi padre me recuerde Adiós te pido, que te quedes a mi lado y que mal nunca te me vayas mi vida Adiós te pido, que mi alma no descanse cuando te amaste detrás de mi cielo Adiós te pido, por los días que me quedan y las noches que aún no llegan Adiós te pido, por los hijos de mis hijos y los hijos de tus hijos Adiós te pido, que mi pueblo no derrame tanta sangre y se levanta mi gente Adiós te pido, que mi alma no descanse cuando te amaste detrás de mi cielo Adiós te pido, un segundo más de vida para darte y mi corazón entero entregarte Un segundo más de vida para darte y a tu lado para siempre yo de darme Un segundo más de vida yo Adiós te pido, que si me muero sea de amor Y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea de este corazón Todos los días, adiós te pido Que si me muero sea de amor Y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea de este corazón Todos los días, adiós te pido Adiós te pido Que mis ojos se despierten con la luz de tu mirada Yo, adiós te pido Que mi madre no te muere, que mi padre me recuerde Adiós te pido Que te quedes a mi lado y que mal nunca te me vayas mi vida Adiós te pido Que mi alma no descanse cuando te amaste detrás de mi cielo Adiós te pido Un segundo más de vida para darte y mi corazón entero entregarte Un segundo más de vida para darte y a tu lado para siempre yo de darme Un segundo más de vida yo Adiós te pido Que si me muero sea de amor Y si me enamoro sea de vos Y que de tu voz sea de corazón Todos los días, adiós te pido Que si me muero sea de amor Y si me enamoro sea de vos Y que de tu voz sea de vos Todos los días, adiós te pido Que si me muero sea de amor Y si me enamoro sea de vos y que de tu voz y este corazón Todos los días a Dios le pido que si me muero sea de amor Y si me enamoro sea de vos y que de tu voz y este corazón Todos los días yo a Dios le pido Gracias por ver el video